Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para apoyarnos y realizar mejores campañas publicitarias. Por ejemplo, cuando tú necesitas crear un anuncio de Facebook o de Instagram, utilizaremos esta inteligencia artificial para tener mejores resultados en nuestras campañas. Veamos. Aquí me encuentro dentro de mi cuenta personal de Facebook y bueno, en medio de las publicaciones de mis contactos, de las personas a las que yo sigo, aparecen anuncios. Cuando el anuncio se ve en el feed, ya sea del celular o del computador, pues tiene varias partes. Tiene por ejemplo una imagen o un video, digamos, que nos va a orientar acerca del producto o del servicio, pero la parte más importante es esta de acá arriba. Este copy o este texto, en donde claramente y en pocas líneas tenemos que definir lo que vamos a vender. Entonces, son varias partes, como les digo, el texto principal o el copy, va a la imagen o el video y abajo hay un título y un llamada a la acción a través de un botón. Para este video vamos a suponer que necesito vender relojes marca Casio para hombres. Son relojes deportivos, relojes informales y vamos a ver cómo ChatGPT, en este caso, nos va a ayudar a crear nuestros anuncios. Entonces, ya estoy dentro de la cuenta de ChatGPT, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, algunos de pronto lo vieron a través de un video anterior que realicé. Entonces, lo primero que debemos hacer para utilizar este tipo de herramientas es darle suficiente contexto. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Soy un comerciante, vamos a ponerlo así, soy un comerciante de relojes. Entonces, quiero vender un reloj de marca Casio, un reloj de marca Casio para hombres, el cual es informal y a la vez elegante. Listo, le voy a decir, necesito crear anuncios para la plataforma de Facebook Ads y vamos a ver qué resultado nos da. Dame algunos ejemplos de anuncios y vamos a esperar un momento a que se generen los resultados. Acá en este caso, estamos, digamos que solicitándole algo muy puntual. Veremos los resultados que nos trae la aplicación. Entonces, primero dice, título, el complemento perfecto para tu estilo. Entonces, ¿dónde va ese título? El título es esto que va acá. Si estamos dentro de Instagram, igual los anuncios tienen título y la diferencia es que este texto no aparece encima como tal de la imagen o del video, sino que aparece en la parte de abajo. Entonces, cuando estamos en Instagram, en el móvil, lo vemos de esta manera. El texto dice, destaca con nuestro reloj Casio para hombres, informar elegante y lleno de estilo. Aprovecha esta oportunidad exclusiva y completa tu look hoy mismo. La verdad es que este anuncio me parece bastante, bastante bueno. Vamos a ver qué otras alternativas tenemos. Como título dice, el reloj que define tu personalidad. Buscas un reloj que te represente, descubre nuestra nueva colección, nuestra colección de relojes Casio para hombres. Un equilibrio perfecto entre informalidad y elegancia. Haz una declaración de estilo con nosotros. Está genial ese anuncio también. Vamos a ver la tercera opción, el reloj que nunca pasa de moda. Dice, ¿quieres un reloj que se adapte a cualquier ocasión? Nuestro reloj Casio para hombres es la elección ideal. Su diseño sofisticado y versátil te permitirá lucir bien en todo momento. No te pierdas esta oportunidad. Como nos damos cuenta, es una herramienta muy completa y que nos permite tener varias opciones para nuestros anuncios. Yo les he explicado que cuando estamos dentro de la plataforma de anuncios de Facebook Ads, no debemos únicamente subir un anuncio, sino subir varios. Entonces la idea es que subas varias imágenes, porque no únicamente una imagen. La que a ti te parece bien, de pronto no conecta con tantas personas. O al contrario. Por eso es fundamental cuando estás creando anuncios utilizar buenas fotografías. Lo ideal sería que contrataras un profesional en fotografía, pero si no tienes la posibilidad de hacerlo por presupuesto o por cosas diferentes, entonces en ese caso busca un buen fondo, busca o elimina distracciones, enfócate en el producto, ilúminalo bien y dale digamos que más énfasis a que se visualicen los detalles de un producto, porque eso es lo que va a llamar la atención. Sea lo que sea que tú estés vendiendo, el producto es fundamental y por eso es muy importante la fotografía. Entonces, la idea es subir varias fotos con varios copies, varios copies, varios títulos, varias fotos. De esta manera, Facebook o Instagram van a buscar como una combinación perfecta. Entonces, por ejemplo, a un usuario le va a mostrar la foto número 1 con el título número 3 y con la descripción o el copy principal número 5. A otro usuario diferente le va a mostrar la foto número 5 con el título número 4 y con el copy número 1 y así sucesivamente. Entonces, ellos, dependiendo de cómo cada usuario, digamos, interactúa con la red social, va a cambiar el anuncio y cada persona va a ver anuncios diferentes porque va a tener combinación de títulos con descripciones y con fotos diferentes. Eso hace que tu presupuesto se optimice más. Como te diste cuenta, en el ejemplo que hicimos, nos sacó 5 opciones de título y 5 opciones para texto principal o para el copy principal y pues los podemos utilizar, lo podemos ajustar. Si alguno nos llama la atención, pues sencillamente eso no lo utilizamos. Pero si digamos que el texto que sacó acá la aplicación no fuera lo suficientemente interesante para nosotros, le voy a poner acá, dame 3 ejemplos más. Y acá nos va a generar más opciones. Entonces, tú podrías decirle, dame 10 ejemplos, dame 5 ejemplos, en fin. Y si no te llaman la atención, le sigues pidiendo información. Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, que los anuncios incluyeran alguna palabra, digamos, precisa o específica dentro del anuncio, también lo podrías decir. Mira que, por ejemplo, yo podría decirle, además del texto inicial que ya le coloqué, podría ponerle algo adicional y decirle, quiero que el anuncio incluya la frase. Voy a colocar dos puntos y lo coloco dentro de comillas para que quede clara cuál es la frase que yo quiero, digamos, incluir. Voy a poner, por ejemplo, 20% de descuento. Entonces, lo coloco así, 20% de descuento, solo por hoy. Y vamos a ver qué resultado me da de nuevos anuncios con esta opción que le di. Entonces, fijémonos que como le di más información, acá ya cambia un poquito el tema y, pues, ellos tratan de incluir la frase que yo le pedí que incluyera dentro del texto o incluso dentro del título. Fíjate que acá dice ahorro un 20% en tu reloj Casio. Entonces, puso el 20% tanto en el texto como en el título. Entonces, entre más precisos seamos para dar las instrucciones, las indicaciones, mejores van a ser los resultados. Siempre tenemos la posibilidad de cambiar, digamos, la solicitud que le hacemos a ChatGPT para tener buenos anuncios en este caso y poder aprovechar esta herramienta de la mejor manera. Entonces, si te gustó este video, te voy a pedir el favor que lo compartas, le des me gusta y te suscribas al canal. Eso ayuda a que lleguemos a más personas y, bueno, vienen nuevos tutoriales, nuevas cosas que sé que te van a gustar. Por eso, suscríbete al canal. Por lo pronto, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.